Al despertar Al despertar Amigos televidentes, muy buenos días nuevamente con ustedes en un programa más de Al Despertar. El día de hoy vamos a trabajar unos reposteros de cocina, como ustedes ven acá. Siempre, nunca más bien dicho, pasan de moda este tipo de proyectos. Y sobre todo, bueno, en este caso con unas vaquitas, como ustedes ven acá. Que como les digo, las vacas igual son muy... Les gusta mucho a la gente para las decoraciones de nuestra cocina. Entonces vamos a trabajar este proyecto justamente. Y bueno, vamos a ir paso a paso, ¿sí? Para comenzar, tanto tenemos la madera en blanco. Y lo que vamos a hacer es a tomar un poco de protector de madera. Y vamos directamente a poner en la madera. ¿Sí? Listo este proceso. Recuerden que se aplica una simple mano. Y cuando este esté seco en su totalidad, vamos a proceder a lijar. Ahora, siempre vamos a tratar de usar una lija número 400, que es una lija suave, que nos ayuda a la madera. Es una lijada muy suave que se hace. Bueno, acá no se los puede decir, pero al tacto queda muy suave y liso. ¿Qué nos ayuda este protector? Recuerden a emporar la madera para que absorba menos pintura y sobre todo para que el acabado sea mucho mejor. Entonces, hecho esto, ¿sí? Justamente en nuestra madera vamos a aplicar de base el color blanco. Que lo tenemos por aquí. Entonces, con un acrílico blanco simplemente lo que hacemos es fondear. Vamos a aplicar dos manos dejando secar entre mano y mano. Y recuerden bien, lo importante aquí es estirar la pintura. Traten de que quede lo más parejo. ¿Sí? Pueden hacerlo de un lado al otro, pero luego vamos a igualar. ¿Cómo es igualar? Es hacer la pincelada en un solo sentido, tratando de que las líneas desaparezcan en su totalidad. ¿Sí? Entonces, esto vamos a hacerlo dos manos. Luego, bueno, tengo ya por acá, este que ya lo tenemos bastante avanzado. Y vamos a proceder justamente a trabajar las manchas. Cuando ya esté seco, simplemente lo que vamos a hacer es a trabajar las manchas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy fácil. Las manchas de las vacas, como ustedes saben, son irregulares. Entonces, para esto, lo único que nosotros hacemos es, vamos a formar una manchita. Como les digo, ustedes la van a formar dándole alguna forma irregular. ¿Sí? En este caso, voy a hacer en las esquinas, hacia los lados. Hacia el un lado y damos continuidad hacia el otro. Entonces, como ustedes ven, tenemos ya la manchita hecha. Entonces, así lo van a hacer, dependiendo del gusto que ustedes quieran. Pueden hacer algunas en el pote y formarlas de esta forma. Hecho esto, sí, vamos a hacer, en cambio, los flotados, justamente, que son las sombras que van a ir alrededor de las manchas. Para esto, nosotros vamos a usar un color, un color café caramelo, que es un color café no oscuro. Y vamos a trabajar el flotado, que muchas personas, bueno, si ya lo han hecho, saben que es un proceso de tratar de hacerlo con práctica. Pero les voy a explicar. Primeramente, humedecemos el pincel, ¿sí? Y vamos a descargar un poco de agua. Con un pincel angular en diagonal con la punta, simplemente vamos a tomar la pintura y vamos a descargar, ¿sí? Al descargar, luego lo que hacemos es, con la punta hacia, en este caso, hacia la mancha, ¿sí? Vamos a sombrear. Al estar el pincel mojado, si ustedes se fijan, eso es lo que hace el efecto, ¿sí? De la sombra, ¿sí? Este es el flotado, que se llama justamente, y se lo utiliza mucho en lo que son las piezas country. Bueno, vamos ahí, ¿sí? No sé si se aprecia ahí bien. Y para acá, continuar y terminar con la manchita de la vaca, con un pincel liner y el color blanco, vamos a hacer dentro del negro, ¿sí? En los filos, líneas entrecortadas. Para que se nos haga, para que nos dé un toque, ¿sí? Miren, es muy fácil de trabajar. Necesitamos simplemente pinturas acrílicas, ¿sí? Y los colores correspondientes. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, hemos fondeado nuestra cajita, la hemos, hemos puesto las manchas, hemos hecho los flotados, y las líneas entrecortadas, donde vamos a terminar por hoy el trabajo, para en la siguiente clase, a entrar con la decoración, que es un trabajo con stencil. Así que espero que sigan con nosotros, para que ustedes puedan terminar su trabajo en la próxima. Muy amables. Flor Arte, la mejor escuela de manualidades. Hoy al servicio de la gente emprendedora, los cursos de pintura en cerámica, madera y tela. Además, por Siladicron, pintura acrílica para cuadros, y las increíbles decoraciones en cera. Ven y sorprende a tus seres queridos con detalles hechos por ti mismo. Contamos con 34 años de experiencia, bajo la dirección de la maestra Rita Pérez. Obtén una profesión rápida y lucrativa. Visítanos en la Avenida de la Prensa y Falconí, esquina. Informes al 6022-425. Flor Arte, el arte en tus manos.